Hola, bienvenidos a Academia Internet. ¿Cómo podríamos calcular el área de este rectángulo? Fíjate que según los datos de este problema, tengo 36 que vendría a ser el área de esta zona, 26, el área de esta zona, lo que está sombreado es verde, y bueno, estas longitudes 8, 7, 2, 3, y aquí 2, 2, y aquí 7 y 6. Me piden calcular lo de aquí. Entonces tú dices que yo tengo un rectángulo, necesito calcular el largo por el ancho y luego multiplicarlo. Bueno, pero vamos a empezar con este que está aquí, el de rojo, 36, que vendría solamente esta zona. ¿Por qué descubro que es esa zona fácil? Porque me están dando sus longitudes, fíjate, su largo y su ancho. Si tú multiplicas 7 por 8 te da 56, y aquí solamente tengo 36. ¿Qué tal si completamos la figura? Así. Muy bien. Entonces 7 por 8 tú dices es 56. Eso no hay duda, 7 por 8, 56. Como 7 por 8 es 56 y tengo 36, bueno, le resto y me va a quedar solamente 20. Entonces 20 vendría a ser esta área que está aquí, le voy a poner 20. Y voy a escribir sus longitudes. Por ejemplo, suponte que a este yo le pongo A. A ver, A, entonces acá también sería A. Y voy a hacer lo mismo con este que está aquí, el de verde. Trazamos y trazamos por acá. También tenemos ahí un rectángulo. Bueno, aproximadamente ahí. Entonces, hacemos lo propio. Decimos, acá tengo 6 y aquí tengo 7. 6 por 7 es 42. Le resto 26. Y me va a quedar solamente 16. Entonces 16 vendría a ser lo de este rectángulo que está aquí. Esto. Ok, vamos a ponerle 16 así. Y ahora vamos a completar. Porque suponte que esta longitud, nada más esta que está aquí, le vamos a poner B. Muy bien, como acá obtengo B más 3, debe ser lo mismo que está aquí, porque ahí tengo un rectángulo también. Si es B más 3, también debe ser B más 3. Entonces, a este no le queda más remedio que ser B más 1. Ahí está la longitud, recalco. Muy bien, y ahora ya puedo plantear ecuaciones. ¿Cuáles son las ecuaciones que planteo? Por ejemplo, mira, A por B más 1, recuerda que A es esto, o sea, tengo este rectángulo cuya área vale 20. Entonces tú dices, A por B más 1 es 20. Y luego, fíjate que aquí que tienes el de 16. Vamos a pintar de rojo. Si A es todo esto, y la longitud de todo este es A más 2, y este vale 2 nomás, entonces A va a tener que ser lo que está aquí. Por supuesto. Porque si tú sumas este con este, te da A más 2. Entonces ya tienes los lados. Un lado vale A, y el otro lado vale B. Y el producto de ellos es 16. Entonces tú dices, vamos a ponerlo debajo, A por B es 16. Y bueno, con estas dos ecuaciones ya se resuelve. ¿Por qué? Porque multiplicamos, acá sería A por B más A, esto es igual a 20, pero A por B lo acabamos de descubrir que es 16. 16 más A es 20. Y bueno, de acá descubres que A es 4. Como A es 4, B también es 4. Claro, porque la empresa es 4 por 4 es 16. Entonces una vez que tengas A, y una vez que tengas B, ya puedes calcular el área original que era todo esto. ¿Por qué? Vamos a copiar acá el rectángulo. Lo copiamos aquí. A ver, si se presentó la pantalla. Ahí está. Es el rectángulo que me estaban pidiendo. El de azul. Muy bien, ya tengo sus lados. Por supuesto que ya tengo sus lados. ¿Por qué? Fíjate que este era A más 2. A es 4, 4 más 2 es 6, y el otro era B más 3. B es 4, 4 más 3 es 7. Entonces la respuesta tendría que ser el área 6 por 7. 6 por 7 es 42. Como no me dan las unidades, yo voy a escribir unidades cuadradas. ¿Listo? Recuerden que la práctica os hace al maestro. Hasta pronto.